Osvaldo de la Vega lo mejor fue cuando Chaparro se unió a Rey González eso fue en el 2004 en Almagedón 2004 cuando hicimos ya le tenía la familia y ahí yo entro la familia del milenio en la IWA que ahí seguimos el trago y después regresaste a la compañía de Sabio y el binomio que tuviste con el Cóndor que por cierto originalmente el que iba era paparazzi pero paparazzi estaba en lo de en el EG y entonces ahí es que me llaman como hicimos un buen binomio en IWA y ahí fue que eso explotó lo del Cóndor conmigo y luego vino el Bronco y el Bronco con Rey y Carlos le querían virar a la Rey pero como que había una preocupación como que no había una figura ruda y Rey González y el Bronco le dijeron que ya está listo para que sea el líder de Camerino Rudo y ahí es donde hacen la historia que Bronco traiciona a Rey y yo me quedo como el manejador líder rudo del bando cuando Rey pasa tenemos aquí a Retros 80 saludo chaparro burla del alcalde de Ponce por aquí a William Matos bendiciones chaparro el que el que pondrá intelecto en el universo de la lucha por cierto hay un especial de este fin de semana creo si detrás de la máscara detrás de la máscara hay que estar pendiente este Wrestling Aredo Podcast sería interesante unir a Javier al Museo de Historia de la Lucha Libre los poderes de wrestling